Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto que corresponde del 8 al 21 de agosto. 15 días de operaciones, donde han participado 264.061 elementos, 118.130 de la Guardia Nacional y 145.931 de las Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. Aquí están 14 misiones que han cumplido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en lo que es aduanas y puertos, en el Espacio Aéreo Nacional, en esa vigilancia que se hace, en el plan de migración de la frontera norte-sur, en el combate al mercado ilícito de combustibles, en la seguridad de instalaciones estratégicas, en la erradicación de plantillos ilícitos, en la seguridad en el Tren Maya, en el Transísmico, en lo que es la atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate, operación sargazo y pesca ilícita. En estas 14 misiones son las que engloban ese total que mencioné, de 264.061 elementos de la Guardia, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina. Adelante. Los apoyos que ha proporcionado, apoyos muy específicos de la Guardia Nacional, han sido en apoyo a búsqueda de personas, en la seguridad al traslado de fertilizantes, 50.800 toneladas han sido trasladadas con la seguridad de la Guardia Nacional, y también traslado de internos en los reclusorios, 16 traslados, 20 internos. Adelante. También establecieron vigilancia e inspección en carreteras. En este periodo, en estos 15 días, del 18 al 29 de agosto, 2.137 servicios para cubrir 3.055 patrullajes y 3.162 kilómetros recorridos en las carreteras del país. 1.141 servicios de auxilio turístico y orientación vial a 7.332 conductores. En los parques, en ocho parques arqueológicos, también dieron servicios de seguridad y protección. Y en lo que es playas, costas y lugares con mayor afluencia turística, también tuvieron actividad de proximidad social en 8.727 ocasiones. Adelante. Los resultados que se tuvieron en estos 15 días, en cuanto a aseguramiento de armas, en el periodo fueron 325 armas. En la administración, llevamos un total de 43.206 armas de fuego. Cargadores, 1.185 en el periodo. En la administración, 178.918. Adelante, por favor. En Granadas, 15 Granadas aseguradas a la delincuencia organizada. En este periodo, 2.905. En la administración, en cartuchos, que es lo que hace funcionar a las armas, lo que las hace letales, 23.448 cartuchos en estos 15 días. Y en la administración, llevamos un total de 18.393.538 cartuchos de diferentes calibres. 440 detenidos, 75.942 en la administración. Vehículos asegurados, 379 vehículos en este periodo, 87.392 en la administración. Adelante. Fentanilo, se aseguraron 2.1 kilogramos de fentanilo. Y 7.669.5 kilogramos es el total de aseguramiento de esta droga letal. En metanfetaminas, 40.905 kilogramos de metanfetamina asegurada. Y en la administración, llevamos 386.945 kilogramos de este nervante. En cocaína, 7.358.5 kilogramos, haciendo un total en la administración de 176.983.6 kilogramos. Y marihuana, 156 kilogramos para un total de 721.669 kilogramos. Adelante. Moneda nacional que se ha asegurado en los 15 días del periodo, 1.852.652 pesos para el total de 603.4 millones de pesos. En la administración, en dólares, 1.767.461 dólares, del 8 al 21 de agosto. Y en la administración, 133.1 millones de dólares que se le ha asegurado a la delincuencia. En plantillos, en esta tarea de erradicación de plantillos ilícitos, en marihuana, 292 plantillos en 20 hectáreas. En la administración van 68.072 plantillos en 9.003 hectáreas. Adelante. En lo que es amapola, 477 plantillos en 31 hectáreas, para un total de 408.978 plantillos en 56.955 hectáreas. En hojas de coca, tenemos cuatro plantillos en 1.1 hectáreas. Llevamos 188 plantillos en la administración, con 61.32 hectáreas. Laboratorios se localizaron y destruyeron 61 laboratorios en estos 15 días. 40.24 toneladas de metanfetaminas fueron aseguradas en esos laboratorios y también aseguradas 36.674 toneladas de sustancias químicas que con ellas se producen estas metanfetaminas. Con este aseguramiento, pues, se evitó que se pudieran producir 122.62 toneladas de metanfetaminas. Aquí vemos el total de la administración, 1.931 laboratorios, 105.24 toneladas de metanfetamina, 1.208.24 toneladas de sustancias químicas. La afectación que se calcula a la delincuencia organizada en esta cuestión económica son 1.7 billones de pesos. Adelante. En el fortalecimiento a las aduanas, se sigue trabajando con los 6.424 elementos, atendiendo 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas, con resultados importantes, 4 armas de fuego, 27 detenidos, documentos por cobrar en dólares, 1.426.057 dólares americanos, 399.074.900 euros, 27 vehículos, 66.67 kilogramos de marihuana, 1.111 cartuchos, 12 cargadores, y también en la participación en la recaudación, en el periodo fueron 45.894 millones de pesos, y en el año han sido 701.443 millones de pesos recaudados. En el combate al mercado ilícito de combustible, el trabajo de estos 15 días se obtuvieron como resultados 695.353 litros de combustible recuperado, para un total de 48.5 millones de litros en la administración, 143 tomas clandestinas, llevamos un total de 27.836 de estas tomas localizadas y destruidas. En cuanto a la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, a través del Centro Nacional de Vigilancia, del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, se dio el seguimiento a una traza de una aeronave, que no había dado su reporte, una traza de interés, y que descendió en Huizla, Chiapas, se aseguró en aeronave, con 462.98 kilogramos de cocaína. Con esto se hubiera podido producir 1.4 millones de dosis de este enervante. La afectación son 94.5 millones de pesos, esa afectación económica, la delincuencia. Aquí vamos a resaltar la aportación en los resultados de la Guardia Nacional, en lo que va de la administración. Aquí tenemos los rubros, rubros muy vinculados a la seguridad pública, y que son detenidos las armas que usan estos delincuentes, los cartuchos que hacen funcionar a esas armas y que las hacen letales, los vehículos en los que se transportan, las aeronaves, los enervantes, que son los que le produce esa economía, que es goma de opo y fentanilo, el rescate humanitario, que es una de las actividades principales de la Guardia Nacional, y también recursos económicos. Y aquí tenemos en detenidos, llevamos 75.942 detenidos en la administración. De estos, el 44% corresponde a actividades de la Guardia Nacional, es decir, 33.414 detenidos. El resto ha sido Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad. En cuanto a armas, son 43.206 armas. La Guardia ha asegurado 12.098, el 28%. En cartuchos, son 18.3 millones de cartuchos, y la Guardia ha asegurado 11.2 millones de cartuchos, el 61%. En vehículos terrestres, se han asegurado 87.392, y la Guardia ha asegurado 49.814 vehículos, el 57%. En aeronaves, 188 aseguradas en la administración, la Guardia Nacional ha asegurado 81, el 43%. En lo que es goma de opio, han sido 1.249 kilogramos de goma de opio asegurada. La Guardia ha asegurado 449 kilogramos, que es el 64%. En fentanilo, del total, que son 7.669, la Guardia ha asegurado 3.451.3 kilogramos de fentanilo, el 45%. En rescato humanitario, como mencionaba, es una actividad sumamente importante. Ha rescatado el 88% de los migrantes, 1.751.609. En cuanto a moneda nacional, el 59% de lo que se ha asegurado, de los 603.4 millones de pesos, lo ha hecho la Guardia Nacional, 356 millones. Y en dólares americanos, de esos 133.1 millones de dólares, 13.1 millones de dólares lo ha asegurado la Guardia Nacional. Estos son los resultados que ha tenido la Guardia en el trabajo. Como mencionaba, todo cómo se une, desde los detenidos, las armas, los cartuchos, los vehículos, los enervantes, todo lo que le da esa capacidad de recursos a la delincuencia. Adelante, por favor. En plan DN-III, plan de la Guardia y plan Amarina, se atendieron 77 eventos. Aquí, principalmente, fue el huracán Hillary, que azotó las costas de Baja California y algunos estados del Pacífico. 55 lluvias fuertes, 2 sismos, 9 incendios, 4 explosiones, 6 accidentes vehiculares, beneficiando a 24.945 personas. Adelante, por favor. En operaciones de búsqueda y rescate, 60 operaciones, 10 rescates diversos y 10 evacuaciones médicas. Adelante. La operación salvavidas de verano, también 50 personas rescatadas, 120 atenciones médicas, 2.200 elementos participando en esta actividad. En la seguridad al ferrocarril interoceánico del ritmo de Tehuantepec, a través de 17 bases de operaciones y 3 estaciones navales avanzadas, avanzadas, con mil elementos, pues se ha dado la seguridad principalmente a la infraestructura social y productiva que se está desarrollando ahí en el ritmo delante. En la atención médica de primer contacto, enfocada a Veracruz y a Oaxaca, se han realizado servicios médicos diversos, medicina general, ginecología, obstetricia, salud pública, salud mental, odontología y odontopediatría, con personas beneficiadas de, con el número de 7.000 personas entre Veracruz y Oaxaca. Y aquí participa la Secretaría de Salud, la Secretaría Marina y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. La operación Sargazo se acumularon en estos 15 días, 1.700 toneladas de sargazo recuperado, para un total en el año de 21.450 toneladas. ¿Qué sigue, por favor? Lo que es la pesca ilícita, la vigilancia del Alto Golfo de California y el Golfo de México, pues también fueron 38 redes de pesca aseguradas, 2.000 metros de redes de pesca aseguradas en este periodo, 1.150 kilogramos de producto asegurado, a través de 2.100 elementos que realizaron distintas operaciones, inspección a personas, buques, embarcaciones menores, vehículos e instalaciones. Adelante. Bien, también la parte de los explosivos, también aprovecharemos para informar sobre la, o más bien dar respuesta a un cuestionamiento del día de ayer sobre los artefactos explosivos improvisados que se han asegurado en el país. Adelante, por favor. En lo que va de la administración, se ha ido identificando que estos artefactos explosivos improvisados han sido, o se utilizan por parte de la delincuencia organizada para agredir a grupos antagónicos principalmente, para delimitar áreas, áreas de tránsito, áreas que tienen pues algún interés en conservar, y en algunos casos también a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad pública. Ha habido, o consideramos un poco un error, el que se maneje como minas terrestres o campos minados. Una mina terrestre, como lo que significa, aquí lo tenemos como una parte importante dentro de la actividad militar. Las minas terrestres, las minas militares, pues son artefactos que tienen normas y tienen mecanismos para poderlos integrar en los explosivos, con explosivos mucho más potentes. Aquí en estas minas se puede identificar explosivos como el C4, que es de los explosivos más potentes que se tienen, pero también activados con mecanismos seguros para aquel que está tratando de cubrir un área con estas minas. El artefacto explosivo improvisado, este es de fabricación casera, no cumple con normas de fabricación, es inestable, al no cumplir con esas normas, es inestable y también inseguros en cuanto a que puedan explotar, no fallan en su mayoría. Se fabrican con pólvora comercial y de minería. Hay hidrogel, diferentes materiales que usa la minería, que a veces las mineras nos reportan que hay robos en algún momento de ese material. Y eso es lo que usan la delincuencia organizada para fabricar estos artefactos explosivos improvisados. No son de uso militar, si explotan, lo hemos visto, si explotan, pero no son de uso militar. ¿Y cómo las hacen? Bueno, se aprovechan, existen en la red, en las redes, información de cómo fabricar un artefacto explosivo improvisado. Y de ahí toman la información y buscan hacer estos artefactos explosivos. Las Fuerzas Armadas contamos con personal que coadyuva con las autoridades civiles para la desactivación y destrucción de estos artefactos explosivos. El personal de Fuerzas Armadas tiene, primero, una capacitación importante sobre eso, tiene equipo individual, tiene equipo para detectar artefactos explosivos a campo abierto o en diferentes instalaciones. Hay binomios canófilos que son especialistas en detección de explosivos. Hay artefactos que utiliza este personal como robots, como detección ya de la substancia que está integrando los explosivos para poder, además de desactivar el explosivo, también comprobar de qué tipo de material está constituido. Adelante, por favor. Esto es lo que se ha asegurado en artefactos explosivos improvisados. En el periodo del 8 al 21, 45 artefactos explosivos. En el mes llevamos 53, en el año 822, y en lo que va de la administración, 2,803 artefactos explosivos. Su gran mayoría no han explotado, ¿no? Se localizan o los delincuentes los tratan de activar y por la misma forma en que están elaborados, no explotan. Aquí tenemos el comportamiento de lo que han sido esos aseguramientos. A nivel nacional, en 22 estados se han asegurado estos artefactos. El primer lugar lo lleva Michoacán con 1,400 son artefactos explosivos, 664 en Guanajuato, 396 en Jalisco y 121 en Chiapas. Son los que tienen mayor número de aseguramientos. Adelante, por favor. En tierra, en el terreno, se han identificado 2,186 en vehículos 12 y en drones, 605 artefactos explosivos. Estos artefactos explosivos, los que han logrado explotar, han herido a 77 elementos, 24 militares, 10 elementos de la Guardia Nacional, 31 policías y 12 civiles pertenecientes a delincuencia organizada. Aquí tenemos cómo se ha ido comportando esta parte de los heridos y tenemos en este año la mayor cantidad, con 42, en el 22 y el 21, con 16, en el 21 y en el 19, 2. Creo que eso es todo. Bien, como conclusión, todos estos artefactos explosivos son de fabricación casera basados en tutoriales que se encuentran en las redes. El material explosivo es pólvoras, pólvoras comunes, pólvoras que se pueden conseguir en el mercado o, como se mencionó, aspectos de minería. No tienen una capacidad importante para poder generar una mina que es de uso militar, no hay esa capacidad, sino son este tipo de artefactos que, pues, como ya cité, en la mayoría de las ocasiones fallan. cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. Todo, señor presidente. Gracias. Gracias.